lo vamos a dar a usted por eso es que no lo vamos a solo empezar no lo vamos a sacar si se empieza ese termino y aquí lo vamos a poner porque oportunidades así no vamos a tener congolillo le dijo no es que miren las palas que tienen mango en un extremo es fácil de utilizar lo más trabajo que está haciendo que no tira tierra pero estas palas si usted no las sabe utilizar se vuelven un poco ahi llego el moscarrón verde también claro miro como queda porque no se siente por recta la cueva que si mira porque no se siente la cámara y el flash ahí se mira la cueva William porque no enciende la cámara y el flash y mete la mano pues para que pues para ver que hay en el fondo no dice que vea algo ya pues no si bien se mira de aquí si bien se mira de aquí y lo vamos a escarbar así no lo vamos a escarbar aquí le voy a echar la barra para dejarla ahí ¿estás seguro que lo vamos a escarbar? porque no lo vamos a escarbar porque no lo vamos a escarbar si vamos a escarbar no están blandos no están blandos todas de fuego si esta bien si diablo mira como va a ir diablo pero va a parar por cuando va a poner la pata a él aquí no aquí recto va recto la pata va a ir más pachito todavía dale pescarlo aquí dale recto aquí ve ah pero ahí porque no lo seguimos una pata de pachito démosle si pero quiten los estorbos de arriba primero por eso es que le estallen bien alto es que el limpi espera yo le voy a dar yo un rato no es que le ganan mi perrito cuando me alcance ay espérate acá está mejor parte y quiten ya te dije dale a ese aire perdón pasate déjame mi amor yo sé me vas metiendo más el dedo para las filas aquí atrás es el cusufo que andaba observando allá oye Juan se me ruge el cielo ay ay que le dé un filazo ahí Es que se corre de ahí. Sácalo, sácalo. Sácalo. Estos volados son ustedes de la cristiana. Me gana, me gana. Vele que tipo de palo es ese. Si, si, por eso, pero primero hay que hacer espacio. Voy a volar este palo. De ahí, este es. Levántalo aquí. Ven, mi amor. Sale aquí para que te haga. Pero es que estábamos a hacer tirajo. Si. Bueno, es que trajimos la retro. Me he puesto la recono. Vamos. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Vamos a ver que nos tenemos que salir. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la regreso. Dale, dale, dale te tiran un pedo tan amargo y a ver quien estuvo ese pedo modesto tiene Ay dios, esta risita criminal de modesto El que tenga las nalgas calientes no me las arrega ¿Las nalgas calientes? ¿Quieres ver? Ah si, ahí es ¿Quién tenga las nalgas calientes? Cuando dije las nalgas calientes, ya iba midiéndole las manos ¿O me da esto? No Las nalgas no han agarrado un salgado No, ¿A dónde? Allá no se agarran ¿Aquí fuera bonito? ¿A dónde? ¿Aquí en Lempa? Si, para el diado Aquí fuera bueno traer las balas de acá ¿Será? El diado se agarran aquí ¿En las playas? No, será a Jaibo ¿Eh? ¿Se ve que puede hacer que tenga una culadera? No, es que la cueva lleva para allá Espera, no hay otra culadera, me sabe Para acá está, para donde está la bala Ellos se han tirado un pedo de la cueva hacer el tufo No, ya se está ahí Rápido dijo modesto, no es un pedo Jajajajaja Tocamos un pedo de la cueva Ya cuando vayamos más hondo aquí para atrás vamos a ir tirando la piedra Es algo más fácil la dejando aterrada Voy a ir cambiando de batería entonces amigo No deja quebrar el palito Desee una suerte amigos, si dejen sus comentarios alguna vez hicieron esto Vaya que le pego otra vez a otro Ya le vamos a ir A este cabo le va a escarbar vos solos Espera Asi dejo Descansa esta ya Pero dos cuevas tiendas Caje para allá para que yo pueda buscar bien Es más seguro yo que en esta eh Mira eh, dos cuevas tiendas Si, pero esta eh No lo voy a hacer, venga Espera, escárbale ahí Entonces allá arriba Yo creo que son dos animales Yo creo que son dos animales Mira Pero es que para este lado tiene el nido Si Ahí es donde metí la vara Ah para que esta el garrobo allá Están los garrobo Porque el kuzuco ahorita Para allá Mira Esta cova llega allá a la mirta Ya acabemos de esto, metámoslo Mira comando Hay que revisarlo entonces ¿Qué? No, pero el kuzuco está aquí creo yo ¿Qué? Espera José No Vaya saliendo una anaconda Para acá si va la cueva Ahí no está la lámpara Mira esta El problema es que es de ver esta Primero que va para fachas No No, pero no se le mira a la calle No Para este lado Te vas a buscar donde se le mira a la cueva Aquí Si Si porque ahí es donde tenía el vergo de nido Y bien alucadita la cueva Vamos a buscar donde esta el animal Después sacamos al otro La cueva va Mira donde esta la polla Sáquenle aquí atrás Porque no se le va a hacer el pique Sáquenle aquí atrás Porque no se le va a hacer el pique Así nos dijo ayer En medio del indirecto Vamos a ver En realidad las palabras que usó Fueron otras Es loco Es loco Hoy si ¿Ya lo viste? Es loco Hijo de puta Que onda Estas voladas Jajaja Le rompiste el carapacho Bruto Este boku ya va a ir Si Ahora podemos ir entonces ¿Por qué? No 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 digan que hasta sacarlo Jajaja Eso Dale El detalle es que se va a dar el pique O sea se va a dar el pique O sea se va a dar más cerca ¿Por qué? No Es que ese nido ahí está ¿Dónde él pasa? Recogiéndolo para adentro No crees que ahí va a estar ya Si Debe estar rascando No es que por eso no le vamos a ir Pullando el culo Porque si le pullamos el culo Allí la va a arreglar Si Allá voy No Allí ya nos irá pullando La cueva no se pierde Mirá por mí Un sacapillo verde tiene Si Ya entramos Le vamos a hacer Espera atrás Lo rompo más Espérate que le vea cómo está Ahí está el pique Le golpearon la pala Ah pero estamos adentro Ah? Estamos adentro Después hay que quitarle Bueno Así Ah mire Tráctelo Tráctelo ¿Qué? Tráctelo Miren 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 Con cámara No Calma Se va para alumbrar Espérame Ahí está el que tú Miren Ajá Espérame Que te cuesta Sándole la cámara Miren Miren ¿De esta honga de uno No se hace? Si Pero este es el huele Huele Miren No sabes cómo Es ingrato Para mí Para allá va Aquí está el huele Miren Ah pues vamos volándole Después hay que darle desde ahí Chafeo para allá Es que es bastare ¿Ese es un huele? Oye también bastare A ver que es un críon Se agarró de trampa También Si Miren Este es el huele Ahí tiene el huele Miren Es que no es el huele Es que no le llevamos a sacar Este es para almohada No lo vayas puyando Peque nato Es alguien no lo vas a lograr No ¿Y cómo vas a dejar Que se pierda la cueva? No Solo es de zampárselo a una distancia Así Ajá A distancia es que no lo vayas a ir tocando Hasta ahorita ¿Dónde va? Ahorita ahí está recta la cueva Sí Sigan Quítale arriba Modesto ¿Que le quites arriba Modesto? ¿Le ayudamos ahí? No le vamos a hacer aquí ahorita No No Mejor hay que quitarle para que no se llene mucho Sí Mejor que le quitan Que le ayude Modesto Y ahí está Es grande zekuzuco Sí El zekuzuco es enorme No No Tomatado ¿Trajo tomate? No Sería bueno hacerle tomate Ya no van a putear por eso No hombre Fíjense que en Sudamérica Para los que no lo saben Existe lo que se llama el cuzuco gigante Tiene el tamaño exacto de un tunco O de un cerdo Pues no estoy exagerando Pero no le estoy hablando de un cerdo de los blancos No De esos indios que son un poco más pequeños Yo pensé que era falso eso hasta que vi un video de que habían agarrado un cuzuco Fíjense que era un cuzuco No, no No, no Me va a echar arena Dígame Carlos Modesto quiere trabajar Pero está ahí Mi nombre es Modesto Lo que es Modesto Un rato Yo tengo que quitar los zapatos Yo también Aquí lo va a tocar Si No, está claro Si te supo Para que lo agarremos por ahí No Ya va bien ¿Hah? para llegar a la calle ah pues la vía de la mil para llegar lo más lo más tren no, ve si ahorita es la primera estación que acabamos de llegar allí tienen dos ah entonces si esta largo pero con tantas manos ya vamos a terminar que pasa que aquí los vamos a besar todos uy uy que se va a hacer conmigo el más grande vaya, dejen en sus comentarios amigos cuantos animales creen que hay ahí adentro, cuantos garrobos cuantos kuzucos, de que tamaño son déjenos ahí en los comentarios lo que ustedes piensan que puede haber yo pensé que les iba a decir, dejen en los comentarios quien piensa más mejor pero es que en este video no creo que voy a publicar cuando estén sacando el kuzucos si yo pensé que ibas a ir en este video creo que no los vamos a besar ahorita iba a decir que los entierren juntos jajaja que los entierren juntos que los entierren juntos tirándolo en directo esta usted William ajá salga allá para escarlo si casi llega tanto de un ataúd si va jajaja el héroe decía exagerado este impulso agarro sin vergüenza usted también es modesto me quito porque este culero el palo es muy grande tiene que ser más corto no se tiene que saber utilizar la pala y que ha trabajado el Sajo Modesto y que ha trabajado el Sajo Modesto un azucarado negro está ey quítese de ahí William le mete un palazo en la chimpinilla no sabe usar la pala quítese de ahí o sea oiga Modesto enfermito le dijo jajaja jajaja mongolillo no es que miren las palas que tienen mango en un extremo es fácil de utilizar a lo más trabajo que tu está haciendo es que no tira tierra pero estas palas si usted no las sabe utilizar se vuelven un poco peligrosas si esto a usted solo dijo que le iba a hacer a Nata le estoy ayudando ¿no dijo que le iba a hacer usted solo? si quiere bajar para la casa No dijo que agarrara el bus y iba Agarras de agarrar el bus Como que la 141 no va a agarrar la carretera No, si va a llegar al portu más alto que Modesto va a llegar No, Modesto llega trotando a las nuevas Ya aquí ya no hay nada de pegar Tiene que pagar su portura ya, mando Ah, ahí lo va a llegar Si es que puede el hombre Quien lo esta defraudando Que no puede trabajar el bicho Si el ha andado en camión cargando arena Mirad Ya lo va a echar en la cabeza El palo va jodiendo ahí Si Suave mi amor Es ese No, pero va subiendo más Va subiendo? Si Voy a echar la dura que tiene que ir Mira Mira Me necesitas ayuda ya? Si Ya va para arriba Otro corte aquí quieres? No joder No pues ahí esta la bolsita donde le dije pues Esa Si Me la voy a quitar un poco aquí Ahí esta, estápela bien Me la voy a quitar un poco ahí Diablo Madre Mira Mira Acá Esa es lo que robó Ojo Aquí va a venir Que profundidad Aquí se ha metido el primero ese Y aquí viven también Buena mañana Esto si es una belleza de tierra Carlos Aquí se ha metido el garroba en la mañana Si Si Aquí se ha metido El primero Ha de estar en otra cueva No Si hay topo Esa? Si Mirad si es que aquí puede haber crianza de garroba De la segunda cueva Para la segunda cueva Si Está bien De la segunda cueva ¿Los Los Se Ve No Que Se 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 ¡Gracias!